Con el caso de Lorenzo Córdoba, y es que bueno, después de lo que vimos el miércoles o el jueves, no me acuerdo bien, fue el jueves, en esta sesión extraordinaria de parte del Instituto Nacional Electoral, en la que Lorenzo Córdoba pues pierde completamente la razón, hay que decirlo como lo es, empieza a argumentar pues de que nadie está obligado a lo imposible, pero no solamente esto, sino también empieza a hablar en contra del presidente López Obrador, sobre todo en contra de la política de austeridad que está manejando el presidente López Obrador, y dejando siempre puntual que una de las cosas que no se va a tolerar es que se vulneren los derechos laborales. ¿Qué quiere decir esto? A toda costa no se va a permitir que se les reduzca ni 10 pesos del salario a estos consejeros. Vamos a escuchar lo que dijo ya en una cara, me gusta, a ver, congélala en la entrada, me gusta esta primera cara que hace, ya súper de buenas, tranquilo, otra vez como que ya el señor le dieron su dalai o el tecito ese que toma Vicente Fox para que por favor le pueda bajar a sus humos, porque ya se lo dijo el otro día Félix Salgado, a Dante Delgado, ya no están las cosas como para estar haciendo corajes, los infartos están a la orden del día, cuidado Lencho Córdoba, no estés haciendo tanto coraje porque esos cambios de humor, pues tan repentinos, son peligrosos para la salud. Vamos a escuchar a Lorenzo. Hola, ¿qué tal? Feliz año 2022. El Instituto Nacional Electoral sigue cumpliendo con su mandato constitucional de verificar las firmas de apoyo de aquellas ciudadanas y ciudadanos que promueven la revocación de mandato del presidente de la república por, como lo dice la constitución, haberle perdido la confianza. En las próximas semanas sabremos si se alcanzaron los requisitos legales y, en consecuencia, el INE emitirá la convocatoria respectiva. Aún así, los trabajos del Instituto para organizar este proceso siguen adelante, a pesar de que no contamos con los recursos presupuestales necesarios para organizar la revocación de mandato con las características y modalidades que nos exige la ley de la materia. Así, en acatamiento a un acuerdo de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de una sentencia del Tribunal Electoral, el pasado jueves, el Consejo General acordó continuar con los trabajos y hacer un nuevo esfuerzo por tratar de incrementar los 1.503 millones de pesos que hasta ahora logramos reunir. No hay que olvidar que el costo total de la revocación de mandato, si cumpliéramos con lo que la ley exige, sería de 3.800 millones de pesos. Ello se hará, como lo disponen las sentencias, sin afectar o comprometer nuestras facultades constitucionales, legales, estatutarias, ni los derechos laborales de quienes trabajan en el Instituto. Si después de ese nuevo esfuerzo aún hacen falta recursos, estos se les solicitarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y si los mismos no son entregados, la revocación de mandato se organizará con el presupuesto disponible y sólo con aquellas características y modalidades que puedan sondearse. Es lamentable que por un tema presupuestal se haya colocado al INE en esta situación y que se haya puesto en entredicho la realización óptima de un ejercicio ciudadano, pero a lo imposible nadie está obligado. El INE siempre ha manifestado su disposición para que este proceso de revocación de mandato se lleve a cabo con todas las garantías y características que exigen la Constitución y la ley. Por ello, ha recurrido siempre a las instancias legales competentes y tomado decisiones, a veces polémicas y controvertidas, que sean considerado necesarias. Ello no debería ser motivo ni de censura ni mucho menos de persecución penal o política. Por eso, es grave que el presidente de un poder, en el que además está representada la pluralidad de la nación, haya recurrido a denuncias penales para tratar de encarcelar a quienes no opinamos igual que él. Se trata de un acto que recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios. Perseguir a servidores públicos por tomar acuerdos y recurrir a otros poderes para tratar de cumplir con sus responsabilidades legales implica criminalizar el derecho a disentir. Es grave que en una democracia se pretenda utilizar el aparato de justicia para amedrentar a quienes son vistos como adversarios. Nunca en la historia, desde que se fundó el IFE en 1990, se había procedido penalmente en contra de sus consejeras y consejeros por el simple hecho de tomar una determinación que incomoda políticamente al poder. Es cierto que la presión social de académicos, formadores de opinión, asociaciones gremiales, organizaciones sociales, actores políticos y hasta del presidente de la república obligaron a quien preside la Cámara de Diputados a rectificar. ¡Qué bueno que lo haya hecho! Sin embargo, las denuncias penales contra los servidores públicos se persiguen de oficio y hoy siguen su curso ante la Fiscalía General de la República. Ojalá pronto se enmiende el error y se desestimen esas denuncias sobre presuntos delitos claramente inexistentes y que evidentemente sólo tienen propósitos políticos. Más allá de que el orden constitucional vuelva pronto a su cauce, lo que ocurrió es grave, muy grave. Se traspasó una frontera que debería ser infranqueable y en la que se sustenta todo el arreglo democrático. Se pretendió usar el brazo penal del Estado para amedrentar y amenazar a miembros de un órgano del mismo Estado por el simple hecho de que piensan distinto. Mientras tanto, seguiremos cumpliendo con nuestras responsabilidades constitucionales, ejerciendo a plenitud nuestra autonomía e independencia y defendiendo siempre los valores democráticos. A la democracia la cuidamos todas y todos. Por eso, infórmate, involúcrate y participa, porque con tu INE contamos todas, contamos todos. La Cámara de Diputados Federal ya dijo que no se va a refrendar esta denuncia para que no continúe, ya que también se trata, diría, lo están agarrando ya ellos más como una bandera política en el nivel de victimizarse, de nos están persiguiendo este gobierno del dictador López Obrador. Y no sé ustedes, pero yo ahorita viendo este video, me recordó mucho aquel video de Gilberto Lozano, donde también igual empieza a arder en cólera y se empieza a poner rojo como un tomate. Díganme, se encuentran las tres diferencias entre el video de Lorenzo Córdoba y este video. ¡Cállate, chachalaca! ¡Cállate, chachalaca! Ahora te la estamos regresando a ti. ¡Cállate, chachalaca! ¡Cállate, chachalaca! ¡Eso es lo que eres! ¡Una chachalaca! ¡Al diablo con tus instituciones! Son igualitos, ¿eh? Yo creo que separados al nacer ahí Lorenzo Córdoba y la Gilbertona. ¿Qué hay que ver el común denominador de este tipo de personajes que sean, pues hay que decirlo, ya pues perdido la cabeza ante esta gestión del presidente López Obrador? Todo el mundo, y lo dijo hoy en la mañanera el presidente, todo el mundo decía, hablando de la oposición, no va a poder construir ese aeropuerto porque es inviable y está en una zona donde hay montañas. Y bueno, el aeropuerto se entrega en marzo. No se va a poder esa refinería, es una tontería porque lo de hoy son las energías verdes, las energías limpias. Entonces, se va a entregar la refinería, aunado a que en Europa van a empezar a contemplar, escuchen esta barbarie, como energías verdes, la energía nuclear y las energías a base de carbón. Es decir, se acabó esta historia de las energías limpias, de las energías renovables, que hay que decirlo. El presidente López Obrador y la Cuarta Transformación sí han velado, ¿por qué? Porque sobre todo, la energía que se genera de manera hidráulica, se puede empezar a generar todavía más. Porque veíamos como las presas ni siquiera las utilizaban con tal de seguirles comprando la energía a las diversas empresas privadas. Es decir, se les empieza a desmoronar, se les empieza a caer el mundo a pedazos, a personajes como Gilberto Lozano, a personajes como Lorenzo Córdoba. Y vamos a seguir viendo más y más y más. Hay que ver, bien lo decían aquí en los comentarios, hay que estar pendiente porque el fin de este mes, el 31 de este mes, es la audiencia de Ricardo Anaya Cortés. Y es una audiencia a la que no se puede ausentar, una audiencia en la que no puede realizar la vía streaming desde Turquía o Burkina Faso, donde se encuentre el señor Ricardo Anaya. La realidad es que tendrá que estar dentro del territorio mexicano y tendrá que visitar el penal donde se le cita a comparecer. Es decir, este año, y lo dijo muy bien el presidente y un poquito más adelante lo vamos a escuchar, es un año de concretar muchas cosas para este gobierno de la Cuarta Transformación. Es un año en el que se van a entregar las primeras dos mega obras en las que pues terminará de caerse a pedazos la oposición. Un año donde son seis gubernaturas las que van a estar en disputa. Y realmente se ve muy complicado que cualquier partido de oposición pueda lograr apropiarse de una de estas seis gubernaturas. Es decir, es un año importante y se empieza con el pie derecho. Vamos a continuar con la información y ahorita seguimos con el resumen de lo que dijo el presidente, sobre todo con las obras que esperan para este año y yo creo que es ya el principio del fin. Los tres años del primer periodo de gobierno del presidente, estos primeros tres años, fueron unos tres años complicados, duros, sobre todo por las cuestiones de la pandemia. Se tuvo que sortear esta crisis a nivel internacional. Pero estos tres años que vienen son los tres años donde se empieza a cosechar lo que tanto se ha sembrado de parte del presidente López Obrador y lo iremos viendo pues con acciones como sabes que vas avanzando en la manera correcta cuando ves actuar a personas como Gilberto Lozano y como Lorenzo Córdoba totalmente fuera de sus cabales. Porque recordemos como Lencho era lo que lo distinguía, era sus aires de grandeza en los que él iba con calidad de ponente, a debatirte de frente porque él es una persona estudiada, él es, pues sí, la realidad es eso, es una persona preparada, que se volvieron corruptos, sí, que se arraigaron el INE, sí, pero lo que te vendían era este nivel de superioridad que contaba Lorenzo Córdoba en el que te iba a explicar a ti que eres un burro, por qué eres un burro y por qué él es mejor que tú y por qué él sí tiene que se merece ese puesto y por qué él merece ganar 300, 400, 500 mil pesos al mes. Ya ahorita, al ver este terrible fracaso en el que han caído y al ver que se les avecina esta reforma electoral, este año empiezan a perder los estribos y empiezan a actuar como tanto lo criticaron, ¿no? Recordemos cómo la oposición critica tanto los discursos de Fernández Noroña que son pues tan explosivos y que son en la cámara y los grita y los dice como se tienen que decir, que para eso Noroña se pinta solo. Vemos cómo siempre se le han venido encima de que al respeto a la tribuna y la fregada. Y ahorita estos personajes están enloqueciendo. ¿Por qué? Porque el co-gobierno del presidente López Obrador está dando resultados un día sí y el otro también.